Esta actividad es un torneo al estilo de las Olimpiadas Matemáticas en donde equipos de tres alumnos de las carreras de computación pero también pueden participar de otras carreras, resuelven una serie de problemas y en esta instancia se realiza en distintas sedes en todo el país. En nuestra sede ahora tenemos hasta el momento inscripto nueve equipos algunos son de las carreras nuestras de computación y hay un equipo que es de alumnos del Departamento de Física de la Licenciatura en Física, que es algo nuevo para nosotros y bueno, muy bienvenido. Cuando resuelven los problemas, el puntaje o el score, digamos, el orden de los equipos se debe a la cantidad de problemas que resuelven y a aquellos que los resuelven en menor tiempo. ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Cuántos días de trabajo son? El torneo se realiza en cinco horas el día sábado a partir de las 14 horas, los equipos se inscriben previamente, hay algunas instancias de capacitación de personas externas al encuentro, digamos. El torneo en sí se realiza únicamente el sábado, simultáneo en todas las sedes del país. ¿Y ese mismo día se van a conocer los resultados? Sí, sí, como los problemas resueltos se verifican automáticamente, hay un jurado automático, ellos sumiten su programita, que son las soluciones a los problemas y en el instante ellos conocen si es correcto o no su solución. Entonces, al terminar a las cinco horas, luego que se acaba el torneo, los resultados están casi automáticamente. Al ratito se conocen los resultados, tanto en la sede como a nivel general del país. Profesor, ¿hoy finalizan las inscripciones para los equipos que quieran participar? Sí, hoy es el último día de inscripción para poder organizar todo, para tener el lugar e imprimir los problemas y todo, y poder recibir a todos los equipos el sábado a las dos de la tarde. ¿Y cuál es la relevancia, cuál es el aporte que brinda este tipo de actividades para los estudiantes que están cursando estas materias, estas carreras? Bueno, eso nosotros consideramos que es una instancia más de capacitación, porque no solamente la competencia por sí, sino por todo lo que aprenden al resolver o no los problemas. Generalmente, uno tiene un panorama mucho más amplio de los tipos de problemas que se pueden resolver, y si bien son problemitas que parecen de juguete, resuelven problemas bastante complicados de encontrar soluciones eficientes a esos problemas que están resolviendo los chicos. Los grupos y los equipos, sobre todo, que entrenan mucho, que participan en muchas de estas instancias, son profesionales que después conocen mucho de algoritmos y de resolución de problemas realmente complejos.